Hola amigos deportistas, les cuento que Arrueda va a comenzar a traer productos WU. Tenemos los clásicos geles, que están muy buenos porque tenemos de las variedades con cafeína, sin cafeína, sin aminoácidos. Gracias Flo. Resumiendo, los geles WU se dividen en los originales, con sus clásicos sabores, líquidos, más fácil de tomar y Robtain, tres veces más aminoácidos y electrolitos. Además, tenemos disponibles las famosas gomitas, bebidas, suplementos y waffles. ¿Cuáles son esos Flo? Troop Waffles, que son bacanes para entre medio de los entrenamientos. Yo los uso, por ejemplo, después de nadar, cuando me toca correr o pedalear, son increíbles. Buenas, si necesitas ayuda para elegir el tuyo, déjanos un mensaje o envíanos un comentario. Síguenos para más contenido deportivo y encuentra la prestigiosa marca WU y la más completa variedad de nutrición deportiva en arrueda.cl. Gracias. 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 Gracias.